Bienvenidos al canal Cámara de Seguridad de la empresa BIT Mi nombre es Héctor y en esta oportunidad vamos a ver el software PSS de la marca DAWA El objetivo de este pequeño video tutorial es poder comunicarme desde el PSS al DBR Siempre y cuando exista por ejemplo va a haber una anormalidad Que es la anormalidad cuando el PC te está pitando el DBR Y en forma remota como le puedes quitar el pitido Muchas veces el pitido es originado por un mal funcionamiento O se queda inhibido el disco duro, etc. Entonces vamos a hacer una pequeña práctica Yo ingreso a unas cámaras y me voy es Supongamos que este disco duro de este EBR esté pitando Y estás en el otro lado de la ciudad Entonces el cliente se desespera porque es un pitido molestoso Entonces no puede ir o es muy de noche, ¿verdad? Y no puedes acceder Entonces nosotros nos vamos es Clico en el segundo botón En el DBR que vas a aplicar Te vas avanzado Vas a configurar el dispositivo Aquí se va a demorar un momento No hay que desesperarse Hasta que permite enlazarse entre el PSS y el DBR Y cargar todas las opciones En donde yo puedo ir En este caso yo tengo Me voy a la parte de anormalidad Que quiere decir que hay algo anormal Si yo tengo puesto el visto Significa que si hay algún error Los pitidos pueden desordinar porque no hay disco duro Error en disco No hay espacio Fuera en línea Quiere decir que no hay internet Conflicto de IP Conflicto de la MAC address Y Si tengo el visto Significa que si va a pitar Si yo le quito el checkbox Significa que no me va a pitar Es preferido por control Tener es el visto Porque si hay algún error De disco Significa que no está grabando Entonces tú no puedes Darte el lujo De no estar grabando Porque si hay algún evento Te van a preguntar Donde están los videos Y les van a decir No, no hay Que no estuvo grabando Entonces de esta parte Yo lo pongo guardar Y le estoy diciendo Si existe algún tipo de evento Que no hay disco Pite Eso viene a ser así ¿Verdad? Si no hay algún tipo de evento Que no hay disco duro Pite Cualquiera de estos Tipos de funciones Le estás diciéndole Que te pite Inclusive te puede Mandar un mail Ojalá que puedas Hacer otros videos Donde tú le puedes Mandar un mail Informando En este caso A través de correo electrónico Cuando suceda Este evento Y le pones guardar Luego de guardar Ya simplemente Cierras Y terminado Espero que te haya gustado Este tipo De video Y no te olvides De suscribirte A nuestro canal Para que estés Informado De que es lo que Podemos nosotros Ofrecerte Gracias